El edificio Ikebana está situado a 5 minutos a pie del puerto de Ibiza. Ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado, balcón privado, conexión wifi gratuita y acceso a los jardines y la piscina compartida al aire libre. Los luminosos apartamentos incluyen zona de estar con televisión de pantalla plana, zona de comedor y cocina con lavadora, horno y lavavajillas. El establecimiento está a 10 minutos a pie de las discotecas Pacha y Boomi de numerosos bares y restaurantes. El edificio Ikebana se encuentra a 10 minutos en coche del aeropuerto de Ibiza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.